Y cuando, y Luis Lacalle Pou, recordemos que firmó este miércoles un decreto en el que habilita la realización de los espectáculos públicos. Estos eventos estaban suspendidos desde el día en que se decretó la emergencia sanitaria, el 13 de marzo. Ahora con este nuevo decreto quedan habilitados los espectáculos que cumplan los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo específicamente para cada actividad. Y acá surgen varios reclamos justamente sobre estos protocolos, pero también sobre el cuidado o el dinero que pierden muchos por seguir el protocolo y una cantidad de fiestas clandestinas o de lugares que no están cumpliendo este protocolo y se han dado a conocer en las últimas horas, además en varios videos que se hicieron virales. Y por eso vamos a hablar con Fernando Herrero, responsable de Montevideo Music Box. Buenos días, Fernando. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días, Nole. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Fernando, contanos un poco qué es lo que ustedes están proponiendo y además lo que han visto que ha pasado en estos meses de emergencia sanitaria donde no se podía realizar nada de lo que ustedes vieron. Bueno, esto se divide como en tres partes, ¿no? Una primera parte que es el decreto que no nos permite abrir a todos los espectáculos públicos hasta este nuevo aviso. Qué bueno que aparentemente ahora Presidencia, a través del Presidente, lo que dice es que los va a rehabilitar, pero que la Intendencia nos da un protocolo, que ese protocolo no se ajusta a nuestras necesidades para poder abrir, por lo menos puntualmente, en un caso como Montevideo Music Box. Si bien la idea es comentarles a ustedes que todos los casos son como puntuales y habría que trabajarlos uno por uno, es muy difícil hacer rentable cualquiera de nuestros proyectos a través del nuevo protocolo. En el caso de Montevideo Music Box, ¿por qué no sería rentable? Acá es bastante claro, ¿no? Nosotros tenemos acá 1.800 metros cuadrados en donde tenemos una capacidad de gente muchísimo más amplia que muchos de los lugares que ya han abierto y que están por abrir. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la Intendencia, en el protocolo que te da, te dice, en la inspección que tuvimos el miércoles pasado, nos dice que no podemos tener dentro de este espacio más de 100 personas. Cuando te dicen que no podés tener más de 100 personas, o sea, es como ciertamente mentiroso el hecho de decir, bueno, vuelven los espectáculos. Lógicamente, una estructura de 1.800 metros como la nuestra y con una estructura de funcionamiento de más de 50 personas trabajando en una versión pequeña, obviamente, hace que el negocio no sea rentable de ninguna manera. Entonces, la lógica, por decirlo de alguna manera, no tiene lógica. Vos tenés un espacio como un bar o como un pub y sin ir en contra de nadie y a favor de todos, aclarando esto, vos tenés un lugar que tiene 200 metros o 250 metros donde podés sentar a 100 personas. Y en el caso nuestro que tenemos 1.800 metros, podemos sentar a 100 personas. Y en nuestro caso que tenemos 3 plantas y una terraza. Entonces, es ilógico, realmente es ilógico y lo que nosotros pretendemos inicialmente es que cada una de estas habilitaciones sea puntual y con la lógica de funcionamiento de cada lugar. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que tenga que ver con el costo operativo de la apertura del lugar. Entonces, es una cosa muy delicada. Realmente estamos muy preocupados. Ya son 100 días. Todo indica que los boliches puntualmente, discotecas, no vuelven hasta el 2021. Y la verdad, no hay respuestas. Entendemos y entendimos en una primera etapa que había que tener paciencia. La tuvimos, pero hoy en realidad necesitamos que se trate esto como un punto en específico de cada uno de nuestros locales. Eso es lo que están pidiendo. Entonces, de alguna manera, no medidas generales, no un reclamo general, sino que se atienda cada circunstancia particular para ver cuál es la manera de que puedan prestar algún servicio, abrir de alguna manera. Lo que pasa es que, o sea, el sentido de esto es que cada punto, estuviste brillante en decir no medidas generales. Es tal cual, no podemos trabajar con medidas generales. Tampoco somos un rubro gigantesco. Si bien somos un rubro que da trabajo a más de 4 o 5 mil personas en la parte de espectáculos y en la parte de discotecas y de noche, la realidad es que tiene que ser, cada uno de los locales tiene que tener un tratamiento especial. En el caso nuestro, imagínate armar un espectáculo o un acústico para 100 personas. Es inviable, no podés pagarle al artista, no podés tener el proyecto, no lo podés llevar adelante. Entonces, entendemos, tenemos paciencia, tuvimos paciencia, pero necesitamos que cada uno de nuestros locales sea tratado como una unidad de negocio. Y aparte de esto, y que no es un detalle menor, todo el tema de las fiestas clandestinas. O sea, eso ha resurgido y ha hecho que pululen cientos de fiestas, cientos de fiestas en Montevideo, que son incontrolables para cualquier intendencia y para cualquier ente, no hay manera de controlarlo, y que cada vez crecen más. Y son todos los días, y todos los días nos llegan videos y fotos. Y entonces nos damos cuenta que los únicos que tenemos la oportunidad de poder llevar adelante por un tema administrativo, obviamente, nosotros somos los que estamos habilitados por bomberos, por intendencia, por inspección general. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de llevar adelante o desarrollar un espectáculo o un evento con las seguridades del caso y los protocolos del caso. Ahora, si cada uno de los chicos o de las personas o de todos los que estén interesados en desarrollar fiestas puntuales y particulares hacen eso en sus casas sin ningún tipo de control, realmente sentimos que esto por momentos no tiene ningún sentido. Ahora, Herrero, buen día. ¿Han desarrollado un protocolo alternativo que permitiera, por ejemplo, funcionar un local del tamaño que tiene el suyo? Y en realidad es como te decía, nosotros lo que tenemos es una lógica de funcionamiento y esto es como un tratamiento más allá de puntual humano. Cuando los inspectores estuvieron aquí el otro día y nosotros les explicábamos porque dentro del decreto, en el artículo 4, dice que ninguno de los eventos puntuales o del espectáculo público puntuales podrá tener más de 100 personas y le mostrábamos el tamaño del local nuestro, que no es el único con estas características ni en Montevideo ni en Uruguay, hay varios. Y le mostrábamos que en el caso puntual nuestro le tenemos dos salidas, dos baterías de baño, una terraza de 450 metros cuadrados. Y obviamente, desde el punto de vista humano, los inspectores con muy buen trato nos decían, sí, te entiendo, tenés razón, pero este es el protocolo que la Intendencia puso en funcionamiento. Entonces, tenemos las manos atadas. Esta semana quedó planteado que los espectáculos podrían habilitarse a partir de protocolos específicos que elabore el gobierno nacional, y entre ellos el Ministerio de Salud Pública. Capaz que por ahí puede haber una alternativa, ¿te parece? Y sería lo que nosotros soñamos, ¿no? Realmente que esto no quede en un simple documento que no encuadra el marco de funcionamiento de cada uno de los lugares. Y bueno, nada, sí, la verdad que... Pero no quede enero sobre el blanco en un decreto. Este, Fernando... Claro, fue todo resuelto, está todo resuelto. No, no hay nada resuelto, realmente no hay nada resuelto. Fernando, hay locales que ya no van a volver a abrir, que te conste que bajaron para Siana definitivamente. Sí, por supuesto. ¿Cuántos? ¿Ah, vos? Nosotros tenemos otras oportunidades, sí, nosotros tenemos otros locales, trabajamos en el rubro de distintas maneras, y te digo, hay cosas que ya son inviables, no hay manera. Por el tamaño de los locales, puntualmente. O sea, una cosa es tener un tamaño con estas características que nos permite poder desarrollar actividades con criterio, y otra cosa es tener un local con un tamaño de, no sé, 300 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, es inviable. No soportás el presupuesto, no lo soportás. Ya hace tres meses que estamos cerrados, aparte. Sí, y ¿cuántas personas en el rubro están en seguro de paro, sabés, Fernando? ¿Cuántas personas en el rubro están en el rubro están en el rubro están en el rubro? Somos muchos, muchos. Y aparte, nosotros desde el punto de vista del comerciante, sin ningún soporte de ninguna especie. Y el personal, muchos de ellos en el formato en el que nosotros trabajamos, son jornaleros, la gran mayoría, porque los colegas, muchos de los colegas abren dos días a la semana, o un día a la semana, son menos de ocho días al mes, entonces no hay un soporte. Mucho de ese soporte lo estamos realizando nosotros mismos, de nuestros bolsillos. Bien. Bueno, ¿y cómo piensan seguir? Es crítico esto, ¿no? Es crítico. Es crítico realmente. Y bueno, en realidad, por lo menos en lo personal, yo ya hubiese empezado a trabajar hace bastante más tiempo que este que nos toca ahora. Yo creo que esto debería haber tenido, o deberíamos haber podido avanzar en un tratamiento más puntual, como lo dijimos en el momento, el 13 de marzo, cuando el Presidente decreta el cese de los espectáculos públicos, nosotros dijimos, esto tiene que tener un tratamiento puntual, no general. O sea, en el tratamiento general entran los shoppings, los mercados, un montón de superficies, como por ejemplo, ayer tuve la posibilidad de ir a un shopping, y en el shopping, el shopping más allá de los protocolos en funcionamientos que hay, están casi que funcionando normalmente, en espacios abiertos, obviamente. Entonces, creo que los espectáculos públicos deberían tener el mismo tratamiento y deberían de ser puntual. Realmente necesitamos ayuda, necesitamos poder trabajar sobre esto de una manera seria, y bueno, y honestamente en este momento encontramos que eso no está siendo de esta manera, de esa manera, y necesitamos ayuda. Bien, Fernando Herrero, muchísimas gracias por este móvil y a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. De verdad, es muy importante poder transmitir lo que nos pasa, y bueno, por lo menos ser oídos, y poder trabajar sobre esto. Muchas gracias. Hasta luego, buena jornada. Bien, situación complicada.